Hola, hola. Bienvenidos a Semanas Culinarias. En esta ocasión vamos a hacer una birre de res. Y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. Para cocer la carne, un kilo de carne de res. Yo pedí falda. Un cuarto de cebolla. Un diente de ajo. Seis clavos. Unas seis hojas de laurel. Una cucharadita de pimienta entera. Y aceite necesario. Agua la necesaria para cocer la carne. Para poder servir los tacos, le estamos tortillas. Cebolla picada, cilantro picado y salsa borracha. Esta salsa la tengo en mi video anterior. Para que lo puedan checar. Se llama salsa borracha con tequila. Sal y pimienta al gusto. Y limón es necesario para los tacos. En una olla express. Primero le prendemos para que se caliente la olla. Y le vamos a poner un poco de aceite. Porque ahí vamos a sellar la carne. Dejamos que selle. Salpimentamos. Cuando ya está bien sellada la carne. Vamos a poner la cebolla. El laurel. Las pimientas. Los clavos. Ponemos el ajo. Y ponemos 3 litros de agua. Le cerramos. Y lo vamos a dejar. Por una hora. Después de que empiece. A sacar el pan. Y ya está. Y ahora le abrimos. Vamos a checar. A ver si. Ya quedó. Bien cocida la carne. Ya está muy blandita. Entonces perfectamente la podemos sacar. Y. Para poderla desnuzar. Ahora vamos sacando. La carne. 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 Y ya el caldo lo podemos colar y también podemos servir unas tacitas con caldo de carne, luego con un tenedor la podemos desmenuzar, no tan pequeña, pero sí para para que nos podamos hacer los tacos y así hasta terminar con toda la carne de desmenuzar. Y así nos quedó la birria de res. No te olvides de darle un like, suscríbete a mi canal y visítame en mis redes sociales. Y ahora vamos a probar. Vamos a hacer un taco, carne, cebolla, cilantro, la salsa borracha y unas gotitas de jugo de limón. Y ahora nada más a probar. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm delicioso. Chao.